bienvenidos al podcast con jorge alís y el doctor panda en la caja del panda comencemos y le damos comienzo el padre ausente en relación a la muerte de mi padre claro a lo que habíamos hablar del duelo de lo que significa la muerte y al padre ausente también chileno no el chileno es como de la imagen del guacho exactamente tienes que pensar que el padre de la patria blando y era un hijo madre soltera básicamente entonces con esa imagen que tenemos histórica el fundador del país y el fundador del país da una imagen de un padre ausente y una madre todopoderosa que es lo típico tenemos en chile la imagen que tenemos de hombre en general es una imagen de la valorizada y la imagen que tenemos de mujer es una imagen sobrevalorada por eso la mujer está un tan colapsada en este momento claro porque esa sobrevaloración después la mina perdón la mujer se tiene que hacer la mujer se tiene que hacer cargo de toda esa como una idolatría al revés para la mujer como la gran diosa sería una imagen pero todavía son encarnados claramente esa imagen pero si esta imagen de que la mujer de hecho la mujer latinoamericana y ahí cita un poco las imágenes que da la nila charaviglio que es una psicóloga argentina que vive en méxico hace mucho tiempo habla que la mujer latinoamericana para ser completa tiene ciertos requisitos ya uno es que tenga hijos ya y el otro es que sufra si no sufre no es completa de hecho tú conversas con cualquier mujer de mediana edad sobre la vida y en general si tú le dices la vida sea difícil dicen que sí lo hacía y todos aplauden eso y la persona que no que ha tenido privilegios que lo ponen entre comillas es vista de una manera peyorativa también porque no ha sufrido entonces eso es lo complicado eso está en la imagen del padre ausente y la madre todopoderosa sacrificada que renuncia que no tiene vida y de hecho eso tú lo puedes observar actualmente porque yo atiendo muchas mujeres de 30 a 45 50 años donde están todas colapsadas están todas cansadas porque como en general y está la imagen no es cierto de la igualdad de los derechos en realidad lo único que sucedió es que las mujeres tomaron más atribuciones solamente aumenta las prestaciones son como las impresoras láser no son impresoras multi multi acepto propósito entonces la mujer en por lo menos en chile no ha soltado nada la mujer sigue siendo madre esposa de doña casa trabajadora estudia está metida en algún tres el deporte tiene que irse bien entonces la imagen de la mujer una imagen colapsada una imagen sobre exigida y con sufrimiento y el varón no existe a eso iba el varón nos cuesta hacernos cargo lo digo porque lo vivo y lo peleo dentro mío también esta cosa de te levantas o no para llevar a los pibes al colegio estás el boludo cuando tu hijo llora en la noche claro y los hombres en el entre ojo a ver si se levanta la mujer que la mujer se levanta también no va no va a pelear contra esa flojera del hombre de que bueno la mujer se hace cargo no va a pelear la mujer se va a levantar lo que pasa es que la creencia de la mujer por lo menos porque yo tengo un 70 por ciento de mujeres y un 30 por ciento y un 30 por ciento varón entonces en general lo que yo veo es que la mujer de manera instintiva la mujer latinoamericana puede que también sea la mujer europea considera que el hombre no sabe hacer este tipo de cosas la mujer con la mujer sí que no sabe bueno entonces por eso el hombre ayuda y esa manera no debería ser porque no tiene que ayudar o sea cada uno tiene que repartirse las tareas en esta época entonces esta imagen de que no sabe entonces tú vas a escuchar muchas veces mujeres que están muy molestas porque el parón no no colabora pero si colabora lo hace de manera deficiente no lo va a hacer bien lo hace de manera eficiente por lo tanto yo lo voy a hacer y me va a sacrificar porque yo creo que tiene bien con esa cosa antigua de que no es el de que lo tiene que hacer la mujer en una casa donde hay hermanas hombres y mujeres hermanos se levantan a mujeres buscar a sal por lo menos en argentina entendés como mamá ya que está parada la mamá está sentada claro si vos que estás más cerca están los dos en la misma mesa y se hace el boludo y va la mujer entonces de ese lugar yo creo que y también la mujer ayuda a las abuelas ayudan a él y uno instantáneamente en ese en ese momento también hay momentos que en la sentencia te decían por lo haces mal sos un pelotudo no es un pelotudo no sabes hacer nada pero claro no sabes que en general en la queja no sabe alimentar al viejo no sabe lavar la ropa no sabe no sabe nada no sabe cocinar es el imágenes que se tiene del barón en general pues sabes que el barón por ejemplo cuenta ruth te dan una cuenta ruth a la mujer a los 12 y al barón a los 14 no sabía yo eso mira no tenía idea no tenía yo creo que se debe marcar esta historia de la de la cosa de un de que en el razonamiento más ahora hay que aclarar que estamos hablando de una determinada generación porque posiblemente las nuevas generaciones tienen esto más disminuido pues que puede que que no sea tan fuerte pero si yo diría que que la gente de la población que yo atiendo está muy marcada con eso además otra cosa que también debo decir que reafirma esto es que en general si una mujer llegamos a un tema interesante con lo que hemos conversado este podcast estamos hablando de la muerte y nos fuimos a la vida fuimos al peso de la mujer en esto pero dentro de lo que es la como idolatría bueno y lo que te decía yo es que en general también cuando hay mujeres que atiendo yo que son doñas de casa y además trabajan ya hay mucho miedo a no producir recursos económicos para colaborar con la economía doméstica y yo le pregunto pero tú tienes no sé tu pareja está con problemas económicos no me dice no no tiene que ver con eso pero qué pasa es que yo necesito generar más recursos para que estemos a la par y por qué le decía yo porque si hay problemas está bien que el otro ponga un poco más y después en otro momento va a ser diferente y me dice es que necesito producir porque porque uno nunca sabe me dice entonces qué significación nunca sabe que el tipo se puede ir finalmente claro está la imagen de que el hombre se va a ir van a quedar solas y hay un pensamiento muy arraigado de como de madre soltera eso me llama mucho la atención no porque aparte que chile es sumamente cómo sería y cuando recrimina un poco eso la madre soltera ahora ya no no tanto no de hecho aquí más bien yo diría que pero esa sombra como esa sombra es justamente lo mismo de y cómo lo haces para para hacer todo claro pero que se aplaude eso entonces también te decía yo que que es en general yo pues tengo un público la gente que se tende a reír cuando escucha esto ya que en general tienen hijos están con pareja cuidan la casa administran todo trabajan estudian además en paralelo y hacen un emprendimiento entonces están haciéndolo todo y además tienen que mantenerse delgada y tienen que ser buenos amantes pero no están mal y otra cosa más que hace que que durísimo que es un papel muy rudo que es el ser padre poner límite loco porque el hombre no pone límite el hombre como que ayuda a tergiversar esos límites con los hijos dices tú sí con los hijos seguro y la mamá no vamos a dormir hay que dejar eso ahora es que piensa que nosotros cuando fuimos criados básicamente la crianza está asignada a la mujer el varón lo que hacía un aporte económico cuando existía y si no no existía si no la abuela si no la abuela o los carros muchas veces el padre sustituto era el abuelo el abuelo materno obviamente pero como te decía la herida de chile por lo menos en términos y ahí siento a mi amigo juan paulo juan paulo uribe que trabaja con geometría sagrada que me habló sobre este tema hace años atrás y me explicaba que la herida de chile justamente es el ser hijo de madre soltera esa es la imagen ahora hay muchas madres solteras pero que eso pero que es por opción soltera no no antes era tenía que ir con otra cosa no claro antes no hacerse cargo no no se hace cargo pero es complejo porque porque yo me pregunto un poco el del fenómeno papito corazón que tenemos ya porque uno si lo ve desde la perspectiva racional no se entiende que hay un porcentaje tan grande de varones que no que consideran que no 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 es necesario hacer un aporte económico para la crianza de los hijos ya yo pienso que seguramente hay algo más biológico ahí de base porque es muy repetitivo en general cuando yo hablo con mujeres si la mujer necesita generar recursos va a ser lo que sea para generar recursos cualquier cosa y si me ha tocado ver varones que están en una condición similar y son más selectivos con los trabajos entonces este trabajo me va a generar una cantidad de dinero pero como esa cantidad de dinero es menor a lo que yo sueño tener o considero que yo merezco no lo tomo en general una mujer no hace eso estoy hablando de generalidades por supuesto dice esta cantidad de dinero no estaba por lo tanto yo lo voy a lo voy a hacer entonces hay algo más que puede que tenga algún tipo de de raíz biológica neurológica quién sabe pero por lo menos durante los siguientes años yo creo que se va a mantener esto esta característica de manera constante y este proceso en este momento del de hay hay una muerte hablamos de muerte en relación a pero tiene que ver también también van muriendo estos estos van muriendo etapas vamos muriendo muriendo estas cosas así como el capital capitalismo el el patriarcado de alguna manera de qué manera yo no sé que se muera pero digo van van o queremos matar o queremos bajar o queremos es que yo te voy a decir lo que pienso al respecto yo creo que la imagen de patriarcado que es una imagen que estemos muy social género solamente está cambiando de lugar porque yo te podría hablar de lo femenino lo masculino como energías y en general todavía la energía masculina sigue siendo la principal y solamente se trasladó de persona entonces el hecho de que todas quieran todas y todos quieran trabajar habla de una actitud masculina frente a la vida pero la gente que está más dispuesta a la crianza y el cuidado de nosotros no es tanta todavía entonces todavía sigue habiendo en ese sentido un patriarcado se puede ver como como una imagen la única diferencia es que ahora cambio de género eso es todo ahora hay mujeres que son patriarcales pero no hay hombres que sean matriarcales claro o menos a lo que voy si no me lo cortan si no nos gusta la cortamos no que no está diciendo nada tremendo si no tiene que ver con otra vez y voy al hecho de que somos presos de alguien de un monstruo gigante que te atrapa y te vuelve loco que nosotros hemos creado que nosotros mismos hemos creado que son nuestros miedos nuestras incertidumbres quizá y claramente nuestro boomerang todos esos miedos vuelven de una forma tremenda claro entonces no rompemos con lo que nos hace daño sino que seguimos la aposta porque no sabemos cómo romper tampoco no lo que pasa que también tiene que ver con con el propósito de la vida si tiene que con eso porque todavía tenemos la imagen de que una buena vida tiene que ver con que el fin último es tener cosas sigue siendo el fin último tener y que no nos quiten las cosas sigue siendo lo mismo entonces todos los discursos políticos en general o de consejos que da la gente tienen que ver con generar recursos para tener cosas y esas cosas tienen escondidas una supuesta felicidad que no es cierto porque no llega nunca y porque no llega nunca porque la persona está permanentemente buscando tener más cosas y permanentemente gastando recursos para que no le quiten esas cosas entonces cuando lleguemos al momento en que la materia se convierta en una en un medio para lograr algo más que en un objetivo en sí mismo posiblemente vamos a poder cambiar un poco más las cosas si no vamos a seguir con lo mismo dándonos vuelta en lo mismo no me quites quiero más no me quites quiero más no me quites quiero más pero sería el del 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 hay algo que qué es lo que digo no sin sin enganchar con el tema del del de seguir al tema de la muerte sino lo llevo de cómo matar esa uno siempre hace de extirpar algo que no te gusta sí de de sacarlo de de correr lo de tu vista como salimos de ese monstruo gigante que te perdió nos persigue a todo que nos deja todo el rato insatisfecho corriendo sin saber por qué estás angustiado yo me yo me yo me veo con una situación así la gente no me está viendo yo levanto los hombros yo todo el rato estoy con los levantado y estoy con una respiración que me hace levantar los hombros que me deja sin cuello o será para que no me cogoten en la calle claro porque tiene su mente es que claro es como es eso uno hace así y bajo y bajo y bajo entonces tata y de repente me encuentro otra vez ahí si todo el rato mi cuerpo está en alerta sí sí la pata que se mueve viste que te agarra la onda de la de la singer en el de él como la máquina de costura tenerle la viste el tic de la de la máquina de coser la singer y cómo hacemos uno se quiere venir a la playa otros se quieren ir al sur uno quieren parar no quiero trabajar tanto que hay que desconectar en el ser humano para que digan yo te lo tenía dije una cosa no puedo parar que no puedo parar quiero decir quiero parar ahora un poquito y no puedo no puedo hay una cosa que me lleva esto tengo que hacerlo mejor esto esto yo creo que mi lado femenino siempre lo pensé mi lado femenino que me pone en un lugar de de ir como como cabra como capricornio que soy puede ser sí pero como te decía volviendo porque hay cosas que lo quiero sacar y no puedo siempre lo que no se puede es que es que por eso tengo que hay una fantasía de que vamos a llegar a algo si nos esforzamos ya pero eso no es cierto no vamos a llegar a nada de lo que se dice que vamos a llegar pero nunca ha sucedido tampoco no ha sucedido o sea nosotros necesitamos en general pocas cosas lo que necesitamos es tiempo eso es lo que me dio a sonar una campana mira dijiste eso y empezó a sonar la campana aleluya con la campana del tiempo no pero lo que te digo eso necesitamos tiempo porque mira me engancho de la me engancho de las campanas a ver se murió mi papá fui a ver buenos aires no hice durante mucho tiempo el duelo con él en vida así como andate 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 no la otra vez yo creo que te contaba le decía así andate andate y se fue sí me hizo caso pero para que no sufriera más no entonces fue a buscar la funeraria fuimos y hablé con el cura que me dice quiero vamos a incinerar descubrimos que en la incineración uno tiene en las cenizas el 60 por ciento de la madera del cajón bien y que lo otro es ceniza de de la persona bueno es como la caca perdona que tenemos así la caca es de un 70 por ciento de bacterias esto es comida el cuerpo humano nuestro tiene un porcentaje no hace 70 por ciento de una cosa que viene afuera esto bueno pero también las bacterias que tenía fuerte el cuerpo también son pero para nosotros yo le digo al médico al cura le digo que quiero repartir a mi papá en las en los boliches de en tanguerías de buenos aires el cura me dice que es un sacrilego por eso me dice no eso no se puede hacer porque es como repartir de cómo cortar el cuerpo entender ok qué opinas de eso pues que eso depender de la tradición espiritual que tenga la persona a la cual se le hizo la intervención totalmente de ahí y esa creencia más allá de eso no que opinas como en forma general y que tiene que ver no lo que opinas vos sino sino de qué manera en esta cosa astrológica o la universal de repente podemos tratar a nuestros muertos por ejemplo lo que pasa que mira en general las diferentes corrientes llamemos esotéricas occidentales consideran que además de un cuerpo físico tenemos otras corporalidades por ejemplo en el caso de la medicina antroposófica tenemos un cuerpo físico material que es visible un cuerpo vital que permite que todo el cuerpo funcione con sus funciones automáticas como la reproducción celular por ejemplo tenemos un cuerpo anímico emocional que el que le da la capacidad de moverse y la capacidad de sentir y tenemos una conciencia que sería como un espíritu que somos nosotros habitando este cuerpo entonces cuando se produce el proceso de muerte estas estructuras se empiezan a separar primero se separa la conciencia después se separa con el cuerpo astral o cuerpo emocional que se empieza a disolver y después de eso se empieza a disolver también el cuerpo el cuerpo físico y cuerpo etérico por eso cuando si uno suma un cadáver el cadáver puede tener las uñas más largas después después de de haber sido sumado porque todavía hay fuerzas vitales en el cuerpo entonces eso es a plazos diferentes entonces el cuerpo físico en un tiempo el cuerpo vital en otro tiempo el cuerpo astral en otro tiempo y la conciencia que otros llaman cuerpo mental pasa a otra dimensión ya y las diferentes corrientes espirituales tienen sus metodologías para ayudar con eso para ayudar en ese en ese proceso claro entonces esas creencias serían como una metodología por supuesto para un tu proceso claro por ejemplo hay creencias donde no se por ejemplo se tapan todos los espejos por ejemplo porque porque posiblemente esa conciencia se va a ver en un espejo y no se va a poder encontrar por ejemplo a mí no me consta porque porque no 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 he tenido esa experiencia pero pero se describe entonces estamos hablando de de doctrinas que llevan años cientos de años donde no sé si miles pero cientos de años donde se describen esas metodologías esa metodología o por ejemplo hay corrientes que velan el cuerpo mucho más tiempo de lo que nosotros hacemos eso no es por la enfermedad por la catalepsia que se despertaban había como que morían y después se claro pero actualmente existen los electroencefalogramas entonces se puede saber si la persona está muerta si realmente el otro día matamos en méxico metieron a uno y le hicieron un electroencefalograma no lo enterraron muerto lo enterraron muerto lo enterraron muerto lo enterraron muerto y el loco empezó a golpear y que partir abrieron y la abrieron y que dijo era una joda y siguió muerto no lo sacaron seguro no pero eso puede suceder no lo habían enterrado lo estaba velando estaban velando claro pero además de eso lo que se describe es que cuando la persona hace un proceso de 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 salida eso eso se hace por etapas ya y de hecho nos hacemos poner un poco más como como de de estos cuentos como de tenebrosos lo que pasa es que estas corporalidades que uno tiene el cuerpo etérico el cuerpo astral pueden ser utilizados o puede uno percibirlos aparte entonces por ejemplo en algunas doctrinas se describe que cuando una persona pasa de plano y sigue su mundo disuelve suelta su cuerpo astral que nuestro nuestro cuerpo emocional astral pero ese cuerpo emocional puede ser utilizado por otras entidades y puede y eso se pueden aparecer en las sesiones de espiritismo por ejemplo cuando las que se hacen jugando digamos no la gente que es espiritismo serio y pueden fingir ser esa persona por ejemplo porque hay cierta información de la persona que falleció o que pasó de plano en realidad el termo el término más exacto eso se llaman cascarones astrales les llama ya entonces hay diferentes prácticas para evitar que eso suceda claro sabes que yo estuve en rituales de no sé si era muy bien buenos aires en muchos años y he ido a lugares que entonces era un banda o que sí y me hice amigo de este loco que era el pai porque llegué por eso era amigo de un y que de repente me dijeron hoy hay sesión de un banda y me quedé y este amigo mío amigo de mi pareja y su familia no tomaba él pero hacía la sesión de esta despeditismo cruzado sería una y el loco se tomaba una botella de caña entera sí sí claro sí sí y terminaba la sesión y no tenía nada no yo lo conocía este tipo no era como que fui a un lugar que puedo decir ay no sé si es verdad no era un montaje me entendí y lo veía como que incorporaba se le transformaba el cuerpo era un tipo muy sencillo era un loco que era portero el portero de un edificio es un tipo muy metódico muy tranquilo y de repente se transformaba de una manera claro lo que pasa es que lo que se escribe también yo vale en términos generales ya porque cada cada doctrina tiene su 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 tejemaneje su su forma de entender su cosmovisión ya y qué es lo que sucede algunas entidades necesitan de cosas para sentirse atraídas al plano físico ya y algunas cosas pueden ser alimentos pueden ser tabaco pueden ser otros son flores por ejemplo puede ser entonces eso facilita que esa determinada entidad pueda establecer contacto y en este caso utilizar transitoriamente el cuerpo de una persona que lo facilita quiero que se entrega pero eso es mucho más común de lo que pensamos lo que pasa es que en chile no tenemos una tradición espírita como en brasil como que allá es normal que la gente sea brasil sea brasileña obviamente que la gente que bueno mirá campana es normal que la gente sea cristiana y además espírita es súper normal eso allá pero acá no acá es algo que todavía está como en el en el tema del misterio porque aparte matamos los rituales también acá no tenemos otros rituales podría porque tenemos otras cosas pero sí es cierto que en este momento y yo siento que que y en que lo veo yo por ejemplo en la cantidad de gente que le gusta el película de terror ya en general a mí no me gusta mucho porque siento que lo que muestran puede ser cierto puede ser verdad y creo yo que las nuevas generaciones no creen que eso sea cierto pero así de corazón entonces lo toman como si fuera un juego yo me acuerdo de años atrás fue ver el exorcista la versión remasterizada que se hizo eso es el año 2000 por ahí o por un poco después y en el cine fuimos de día y en el cine habían chicos que eran fusibles milenial ahora que es de entretenida con 14 años y estaba muerto la risa yo no encontré nada gracioso en la película es una película muy bien hecha que tiene sus tiempos donde el exorcismo en la última parte de esta película pero no pero ahí me di cuenta que no se captaba como la historia la profundidad de eso el sufrimiento de la madre que estaba viviendo esa situación sino que el tema de boom de asustar gente buh 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 que muchas películas de terror utilicen eso asustar a la gente y además si uno dice la palabra sobrenatural lo asocian a tensión y a miedo y no lo asocian a un mundo más allá del físico es que sabes que la gente necesita necesita esas cosas de terror el otro día ya esto que vos decís si por ahí es el miedo que te hace reír y que no te reí pero el otro día fui a un parque y en el parque te cobran una plata y ahí adentro te cobran una guita en fantasilandia y te cobran una guita adentro para ir a la casa de terror te cobran aparte y la gente paga un montón de lucas aparte de pagar la entrada para entrar a la casa de terror entre ellos pagué también como otro pelotudo y te asustaste por un momento o sea yo entré con una fe poética de querer asustarme después de haber pagado la plata que pagué dije tengo quiero a alguien que me asusta y alcanzaste el susto me asusté cuando hice la cuenta de todos los tickets que pagué es una película de terror para qué mierda para qué me gasté como 35 lucas en esa mierda y la vida duró 10 minutos pero mejor ir al supermercado entonces no porque el supermercado también me da mucho susto a mí me da mucho miedo ya antes no me dan tanto miedo claro porque sabes que sabes lo que más susto me da la tentación que te atrapan te atacan y con cosas nuevas con productos con comida comer pero volviendo al terror un poco yo creo que es un género que tiene como una doble emisión por un lado está el sentir pero creo yo que aferrarse siempre lo sobrenatural como algo que es amenaza y que hace daño es algo que hay que cambiar un poco porque debido a eso mucha gente no se atreve a pues yo digo espiritismo y aquí es un término que tiene que ir con una doctrina que desarrolló el señor alan kardec ustedes pueden ver una película sobre la historia de alan kardec en una plataforma de películas no sé cuál película se llama kardec así se llama kardec 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 fue el padre del espiritismo moderno y la película está ambientada más o menos como en 1850 o pasado fue justamente años después de que se descubre el planeta neptuno a propósito que es interesante eso porque neptuno está asociado a los fenómenos mediúmicos y psíquicos por ese mismo es que eso es astrología lo que pasa es que existen en astrología unos planetas llamados transpersonales que son los transaturnino que son descubiertos después de que se desarrolló el telescopio todos los otros planetas son visibles a ojos desnudos hasta Saturno y los otros aparecen después del telescopio y cuando se descubrió el telescopio el primer planeta que se descubrió que fue Urano años después, ustedes lo pueden verificar en internet años después de que se descubre Urano empieza un fenómeno que es la revolución francesa por ejemplo, que es un fenómeno uraniano después de que se descubre Neptuno empieza el movimiento mediúmico potente ahí fue cuando las hermanas Fox que lo pueden buscar también en internet en Estados Unidos hacen la primera comunicación como una especie de tabla ouija con una entidad que estaba en la casa de allá, eso fue de Estados Unidos y también el movimiento de Allan Kardec, porque pueden ver la historia de este profesor francés un científico, un verdadero científico lo que descubrió él lo que pasa es que Allan Kardec fue un científico que pertenecía a sociedades científicas en Francia donde se cuestionaba mucho o no se cuestionaba, se estudia la naturaleza con metodologías científicas y en ese momento también había todo un cisma en relación a la educación católica y la educación laica separar esas cosas y resulta que en ese tiempo empezaron a estar muy de moda los cafés donde la gente iba a hacer espiritismo y a tomar café café con piernas no, no, no las piernas estaban muertas así que no, estaban muertas la gente iba a tomar así como estamos nosotros con una mesa pero además la mesa se empezaba a mover sola a la mierda claro, la gente iba a hacer eso ¿pero dónde era eso? cafeterías en Francia y en Europa que te metías en una donde había espíritus o sea, se hacía una sesión de espiritismo además de tomar café y además había un show así como lo que haces tú pero de espiritismo o sea, fantasma que laburabas claro sale más barato o le daba una botella están drogados que el fantasma no, los que iban a Icarter digo no, la gente iba a presentar una sesión de espiritismo claro pero revísalo porque ese tiempo fue así era muy natural ¿no se hace cuál es la película? el que hace el Norton la hace creo Edward Norton no, no el Norton es una película brasilera y resulta que a este señor Allan Kardec le dicen sabe que usted que está en estudios puede ayudarnos a investigar el espiritismo y él dice no voy a estudiar esas leceras porque esto no es científico así que no me molesten y a este hombre lo llevan engañado en la sesión de espiritismo ¿ya? lo llevan no le dicen nada y en la sesión de espiritismo aparece una entidad que le empieza a hablar cosas muy íntimas sobre él y ahí él se queda marcando ocupado y dice esto parece que es real así que esto hay que estudiarlo hay que hacerlo con una metodología entonces ¿qué es él hacer? ¿qué es lo que hace? él empieza a entrevistar espíritus de diferentes médiums de diferentes partes de Francia en ese tiempo estamos hablando de 1800 pasados los años 1850 no había forma de comunicación rápida acá hartas con suerte ¿ya? y él desarrolla una serie de preguntas estándar para todos esos espíritus y todos empiezan a contestar cosas muy similares fascinante ¿ya? y todo eso él lo recopila en un libro que se llamó el libro de los espíritus de Allan Kardec que impresionante exacto fue maravilloso y esa es la base de uno de los primeros libros porque después estuvo el libro de los médiums ¿ya? que es muy importante para la gente que hace médiumnida y eso dio la base para un movimiento espírita mucho más estructurado y ordenado lo que tú me contabas sobre la Umbanda es una cosa que se le llama espiritismo cruzado donde hay corrientes espíritas pero que están unidas a ciertos cultos en este caso que vienen de África ¿ya? donde también está el tema espiritual ¿ya? ahora porque estamos hablando de espiritismo pero yo hice una vez una ouija con mis primos ¿de acuerdo? una ouija ¿ya? se había muerto el abuelo de una prima mía que vivía con ella y lo velaron en la casa y eso fue tremendo ¿por qué funcionó? ¿qué? ¿la ouija? no, para si lo velaron ahí entonces yo me acuerdo que pasaba por esa habitación cuando ya había pasado lo enterraron y todo a este señor y pasa por ahí me da un miedo boludo yo sentía que me corría el viejo atrás cuando me metí al baño y todo y hicimos la ouija espiritualmente espiritualmente como que corría atrás mío y hicimos la ouija y la ouija yo no estaba yo no creía ¡ah! eso fue una mierda ¡ah! no creo y me acuerdo que dijo algo que yo sabía y que mis primos no sabían y que yo hice ¡ah! ¡ah! y eso me dio así como nunca más hice eso bueno lo que pasa es que ahí está la imagen de que como que te va a hacer daño y eso no es cierto no necesariamente es cierto entonces de hecho es que eso ya es una cosa más de parapsicología porque una tabla ouija es un es un adminículo es un aparato no tiene vida propia en sí misma sino que la persona que la utiliza aporta le pone su energía vital en ese proceso entonces a veces la comunicación que se establece no necesariamente es con una entidad espiritual real a veces es una energía que el grupo genera en la sesión ¿ya? eso también puede puede suceder y a veces uno no se conecta con un espíritu se conecta con otra cosa con otro tipo o sea sí con un espíritu perdón correcto pero no con un espíritu desencarnado no con una persona que salió de este plano físico no necesariamente es así y no necesariamente te van a atacar y te van a hacer daño porque esas películas muestran eso que no nunca van a mostrar una película bueno si hay películas de espiritismo mucho más por ejemplo Nuestro Hogar que la pueden también ver que es una película en base a un libro que desarrolló que lo psicografió un medium muy famoso en Brasil que se conoció como Chico Javier muy famoso él psicografió porque psicografía era una técnica donde la entidad el espíritu toma la mano del medium y escribe lo que quiera ¿ya? y Chico Javier psicografió muchos libros muchos libros y uno de esos libros se llama Nuestro Hogar que es lo psicografía un espíritu que se conoció como André Luis André Luis y André Luis fue un médico que desencarnó que trabajó con Chico Javier y que le dicta uno de sus libros le dicta todo lo que pasa después de morir y ese libro es tan importante que en Brasil se hizo una película que está con el auspicio del gobierno de Brasil no es un cine independiente hay con actores brasileros algunos más o menos conocidos ¿Deviste o no? Sí, claro varias veces ¿Qué dijo después de la muerte? ¿Qué dijo ¿Qué dice quién? Después de la muerte lo que era después de morir Lo que pasa es que lo que escribe André Luis de hecho la película en Los Muertos la pueden ver en otra plataforma que no te voy a decir cuál es la plataforma Amazon Prime ¿Vos pagás eso o estás enganchado te dan la clave? No, porque me pueden exorcizar si hago eso entonces no no, pero ¿Qué es lo que muestra? La película empieza donde termina cuando termina el proceso de vida o sea, la persona está muerta y pasa ¿Qué pasa después? Lo que describe André Luis es que uno llega a un plano que se le llama bajo astral primero un plano astral donde la persona va a limpiarse de sus emociones y sus apegos eso es lo primero que sucede que es lo que la gente conoce como purgatorio un poco entonces muestra en la película lo pueden ver cuando las personas están apegadas a sus parejas al dinero a ciertos vicios hasta que el dolor es tan importante que la persona está dispuesta a soltarlo y después que se suelta la persona es rescatada pongámoslo así por una especie de ambulancia con seres que te llevan a una especie de hospital que sería se describiría como el plano astral superior y en ese plano te llevan te sanan bueno la persona deja de sentir dolor porque ya empieza a dejar de sentir apego y bueno y se hace todo un trabajo para prepararse para la próxima encarnación a propósito y también en ese plano él por ejemplo tuvo la posibilidad de hablar con su mamá que estaba muerta ya hace un buen tiempo y ella lo tranquilizaba dijo tranquilo que tu señora está bien tus hijos van a estar el dolor es ese como lo que dejas lo que dejas pero ahí se muestra que en el otro lado sigue habiendo mucha vida sigue habiendo mucha actividad y que esta imagen que descanse en paz no tiene nada que ver nadie descansa se sigue trabajando ah como o sea muerte seguir laburando y pagando las cuentas de todas las mierdas ellos no se pagan cuentas porque no ahí muestran que en ese plano como que comen algo muy suavecito como una sopita nomás o sea que comen suplementos suplementos alimenticios suplementos como es lo que comían en la NASA como batidos como batidos de proteínas porque no hay tiempo porque no hay tiempo no hay tiempo entonces es muy bonito porque muestran también cuando una persona se está preparando para encarnar y el apego que le genera dejar a la gente en el plano espiritual escúchame pará estábamos frente al cajón de mi viejo y había una señora una loca que no hacía mucho tiempo que hacía 10 años que no lo veía mi papá y de repente bueno se tienen que ir y ella hizo y se puso a llorar así como la llorona ¿no? que está muy bien que llore ¿está bien? claro porque es una forma ritual de hacer un cierre claro así está perfecto que haya llorado pero yo la paré yo le dije pará la fue abrazada a mi mamá como y era la única que hizo lo que pasa que ella es de una región de Argentina que se utiliza que se utiliza que se utiliza eso en los velorios es que antiguamente se contrataban lloronas claro yo fui a un lugar con lloronas claro es que hay que llorar los cierres hay que lamentar los cierres para seguir adelante porque muy chilenos esto es muy de nosotros no llores no llores no te gustaría ver mentira si uno llora no pasa nada no pasa absolutamente nada solo que en este caso es una dramatización de un evento la persona que llora dramatiza la situación y eso ayuda el ritual ayuda a que se cierre el ciclo claro pero también uno puede cerrarlo cuando quiere no lo sé puede ser llorando no para que venga una vieja mierda llorada no 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 te estoy dando un ejemplo solamente pero en general claro uno puede cerrarlo en otro momento pero hay gente estoy hablando de Chile en general acá somos muy buenos para postergar claro porque nos dan miedo las emociones por eso vamos a la película de terror y por eso vamos un ratito claro para sentir algo o vemos las sombras de Grey por ejemplo que yo no la he visto todavía pero me la recomendaron mucho a mi las sombras de Grey me calienta más que pero realmente lo logra preguntarme si porque es que tengo que verla en realidad eso es para otros capítulos por el momento tiene que ver con bueno con el estereotipo de lo que significa ese juego erótico no soy de ese tipo de cosas no es que es lo que me gusta pero tiene momentos que de repente logra lo que lo que provoca es como un poco el tema de la perversión sexual sin el límite y en el fondo esa búsqueda del deseo que quizás también puede ser casi llegando a la gula pero es interesante como llegamos a esto porque en astrología la casa 8 que es la casa de Scorpio es la casa del sexo y la muerte mira vos están juntas en cada polvo te morís también algunos no lo logran perdón polvo queda feo bueno no orgasmo son dos cosas ahí no lo que pasa es que tú das por hecho que todas las mujeres tienen orgasmo eso no es cierto no ya sé pero por eso te digo entonces polvo sí pero orgasmo no está bien polvo sí orgasmo no 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 porque imagínate que salgamos mañana y hay carteles afuera polvo sí orgasmo no puede ser una pancarta la podemos utilizar claro puede ser pero manden la mano pará pará casa 8 claro la casa de Scorpio casa de Scorpio y este loco muerte y y sexo y también ancestros por si acaso la casa de Scorpio está asociada a las herencias que son los bienes que llegan atrás de la muerte claro los cuervos de la familia ahí aparece toda la familia ay mierda me quiero llevar el jarrón sí sí claro sí ahí se muestra la realidad por eso la muerte la muerte es tan honesta ¿no? porque muestra la realidad de cómo somos muy interesante la muerte nos da la primero que claramente nos da la verdad de algo así ya está o sea es honesta y es cruda y no pierde el tiempo pero mira le preguntaron a mí si si queríamos velarlo con el cajón abierto yo dije que no mi hermana dijo que no y mi mamá dijo sí pero en algún momento era como que la onda era quería saber si era él ¿me entendés? es como ¿qué nos pasa con eso? con la última mirada decir sí bueno también pasa con las mujeres que han tenido muertes neonatales o sea en general cuando hay cuando se produce un óvito fetal que es cuando se muere una huevita antes de nacer ya se hace un parto y se le muestra una huevita a la persona hay que hacer ese cierre ¿te fijas? porque si no la persona queda con una sensación que tal vez no sucedió tal vez fue una fantasía que tú ves y te queda eso rebotando tiene que ver al bebé muerto hay que verlo también por eso lo mismo para para el adulto que se fue yo hacía una 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 obra de Gestalt que el Gestalt había un juego donde vos te ponías así bueno para que la gente cache como estoy sentado en el piso con las rodillas hacia adelante y en frente tuyo tiene que haber otra persona al lado y así en zig zag uno sentado con las rodillas haciendo un túnel y se forma un túnel largo y tienen que pasar las personas por ese túnel las personas que han nacido por cesárea no logran pasar el túnel no y las que nacen por parto natural logran pasar ese túnel humano que se le prepara y se lo hace eso justamente para hacerle un parto de sentir esta sensación ¿no? y tener paciencia yo lo hice una vez y como yo soy grandota yo salieron volando los tipos ¿por qué no me dejaron salir? entonces ¿y vos sos de cesárea? no, yo fui parto natural ah, o sea que saliste tiraste todo a la mía no, salieron disparados todo o sea me dejan salir sí o sí no, fuera fuera de aquí fuera de aquí yo quiero salir fuera de hecho yo nací dos días yo iba a nacer el mismo día la misma fecha que mi hermano mayor y no quise nací dos días antes está aquí una especie de ansiedad en bosque una ansiedad pero yo quería hacer tabla huija entonces por eso nací antes estaba desesperado es muy loco porque yo sentí esto ¿sabes qué? me pasó algo yo ese día a ver si de repente le pasa yo creo que yo lloré después cuando fui al asilo donde estaba mi papá al otro día de hacer esa historia fui al asilo donde estaba mi papá y vi a todos los viejos que compartieron con él los dos últimos años y los viejos me decían que lo iban a extrañar a mi papá las enfermeras me decían a pesar de que era un hincha pelota que él se puso hincha pelota al final era bravo gritaba gritaba el nombre de mi mamá tenía esa persona lo vamos a extrañar decían había una cosa de él que era bonita como que seguía con una cosa de que no sé como de una energía interesante pícara quizá quizá y ahí lloré ahí cuando los grabé a los viejos me fui y dije chau turco y ahí como ya te fuiste sentí que a mi vieja que ella le dio muchas cosas ir antes la llevé dos días antes de que se muera mi viejo para verlo le costaba mucho ir que ese miedo de algo o hay miedo quizá no tenés ganas pero yo prefiero ojalá que la cosa de mi vieja cuando mi papá fue perdiendo su mentalidad no creo que tenía Alzheimer yo creo que tenía demencia sinil puede ser pero tú me dices que más lo que la asustó fue antes de o después de verla la ponía muy mal a mi vieja la ponía muy triste verlo mal a él me dijo que se enojó con él en un momento se enojó que en el momento que ella sentía que podía disfrutar de la vida que tenía sus hijos grandes él se fue a la mierda entonces había un enojo como de rabia de pero por qué me hiciste esto bueno ahí entraríamos en la biografía de ella y sería más complicado pero eso tiene que ver con poner las expectativas en otra persona claro que es una imagen también bastante romántica si uno lo ve así pero la evidencia no es que no es así claro de alguna manera eso es porque siempre esperamos algo sí yo creo que sí siempre esperamos algo pero hay que poner conciencia a eso para saber qué realmente es lo que esperamos pero siempre esperamos algo yo creo que sí la gente que dice que no tiene expectativas no sé si es así yo creo que siempre tenemos expectativas sobre todo las personas las relaciones sin querer uno las tiene todo el tiempo esto de llegar a un lugar y que te decían no había nadie o esto de que abrís la puerta de algo y ya está y ahora que viene por eso esta imagen de vivir el presente es tan difícil y mucha gente trata de hacerlo fácil pero es mentira vive el presente disfruta la vida ahora sí puede ser pero no es fácil eso la realidad que hemos creado es una realidad basada en el futuro todo el tiempo y en el pasado y el presente el presente no lo tenemos muy presente no porque el futuro va a ser mejor y el pasado fue peor o a veces el pasado fue peor y el futuro puede ser mejor ¿sabes quién dijo eso? ¿quién dijo eso? Kung Fu Panda no me diga bueno mi amigo me dice Panda a propósito yo creo que seguramente la entidad Kung Fu Panda me ayuda ¿en serio? sí, sí mi amigo me dice Panda ¿por qué? me estás jodiendo sí, porque yo soy gran tonta y además hago Tai Chi ese año y cuando yo hice Kung Fu también me decían Kung Fu Panda ¿no te crees? sí, yo he hecho muchos yo he hecho temas de la ley oriental de hecho mis amigos me dicen profesor P como yo hago clases de profesor P por Panda y sería bueno estoy con Kung Fu Panda además Kung Fu Panda es una película muy buena a propósito es muy buena es muy buena recomiendo a todos los que nos escuchan recomiendo que vean si tienen un problema existencial vean Kung Fu Panda van a ver que les va a solucionar todo a mí me parece van a quear pero iluminados con Kung Fu Panda uno eso sí no estamos jodiendo pero la verdad a mí me gusta mucho y que tiene que ver con que aún claramente esa búsqueda interna que todos tenemos ¿no? en diferentes niveles en diferentes niveles pero es interesante porque un poco esto que vos decís como yo envidio mucho la tranquilidad pero me mata la pereza de la gente ¿no? de las cosas de lo que sea del ritmo de la ciudad del que no me importe el otro no estoy criticando a los demás hago lo mismo ¿no? ¿por qué no? que eso eso también tiene que ver con la espera yo creo esperar del otro yo me enojo con el que está en un semáforo en la esquina y que se paró en el lugar ¿por qué se paró ahí? ¿qué ganaba él con adelantarse? el otro día había una cosa que me dolió mucho estaba con mis hijos un loco que paró en un paso de cebra y en el paso de cebra venía un ciego y se comió el auto ¿entendés? estaba en un semáforo todo alaba con la rieta y bueno el auto va a cruzar y en vez de por la rieta viene por la rieta subiendo a la montaña antes de pasar todo alaba no llega a pasar y se queda en un paso de cebra y esta persona ciega pasa por ese paso de cebra que estaba el auto y se lo choca ¿por qué ese tipo? ¿por qué nos pasa eso? eso es lo que voy a decir en el futuro en el pasado es que en general yo creo que muchas personas por supuesto nosotros también estamos no estamos realmente en el presente o por último ni siquiera eso yo creo que muchas personas no saben lo que están haciendo por ejemplo uno anda en la calle y ve a otra persona tirando basura por ejemplo o se comió unas papas fritas y tira el paquetito de las papas fritas en la calle y si uno le pregunta oye levanta tu paquetito del suelo te van a decir ¿qué? te van a contestar así como anda te ha molestado esa es una respuesta porque la persona se sintió confrontada tuvo que contestar esa pregunta porque podría haber dicho porque no me da la gana podría haber dicho eso pero se siente mal se siente incómodo porque tú la obligas a mirarse claro el espejo le mostraba ese espejo que está pan la obligas claro ¿por qué haces esto? porque mira me pasó una daña también una vez que yo iba saliendo de la casa me acuerdo y voy cruzando un semáforo y pasa un taxi y casi me atropella ¿ya? y yo le dije señor casi me atropella le dije pero qué duro lo que le dije sí y me dijo pero no lo hice y se fue como fupando se sintió completamente zen en ese momento porque el señor tenía razón ¿sabes que tiene razón? no me atropelló tiene razón pero me dejó yo pensaba oye me iba a decir no, muchas disculpas no sé qué cosa pero no lo hice tiene razón no me atropelló entonces no me enojé porque tenía razón claro imagínate entonces esa fue una respuesta muy consciente lo más consciente también tu forma de tomarlo claro no le iba a decir viejo no sé no no porque como fupando no dice no me quedé pensando hoy tiene razón este hombre dije voy a voy a reflexionar al respecto claro pero no lo hice adiós y se fue y me quedé ahí en la esquina de Suecia con Lota bueno hay una a mí hay algo que me asusta en eso que vos decís esto que yo mismo lo atropello que la gente que cruza un paso de cebra está esperando que un auto frene hay una actitud muy de ahí está en Chile acá frenan en Argentina no te frenan en Nima tampoco no te frenan te pasan por arriba y yo le digo a mis hijos que tengan cuidado con eso porque acá yo he visto cosas que hay gente que pone carritos de bebé adelante como es un carrito de bebé pero si el loco es corto de vista es un boludo están viendo el celular está buscando en la calle está con el guay prendido están en cualquier lado ¿no? si es que yo hago o está viendo es que yo hago lo que tú acabas de decirme yo hago eso vos cruzo yo me pongo y lo miro con cara de claro pero vos sos Kung Fu Panda me pongo con cara de Kung Fu Panda por supuesto me pongo los brazos en cara cuando yo con mi mamá en la calle también le digo no cuidado pero no tiene que detenerse nosotros tenemos derecho preferente de paso si pero está bien pero si luego desde mi mi punto de vista claro hay un acto casi suicida a veces de la gente que pasa como y yo sé que es así que me parece me parece precioso que ese tipo de cosas me parece que que está barro que suceda pero en el fondo digo si siempre cuando me pongo en el lugar del otro me pasó en el velorio no me pasó me desprendí de eso lo único que hice la frené a la llorona para que no quizás le hubiese venido a mi mamá que llorara en ese momento más es que puede que haya sido un catalizador puede que ella haya recibido toda la pena y esa pena ella salió a través de ella como una media ¿de quién? estamos hablando de la mujer llorona del funeral claro puede ser eso porque es igual que en las familias en la imagen sistémica en la familia siempre hay un hermano o hermana que es más emocional que el resto entonces más débil se diría un poco es el término débil es más susceptible entonces toda la atención familiar recae en una persona el eslabón más débil entonces puede puede también haber sido que esta mujer llorona haya recibido toda esa pena y haya salido a través de ella por eso a veces sucede cuando alguien quiere llorar yo le digo hágalo por favor permítase ese espacio ¿y cómo se libera ese momento que pasó ahí? ¿cómo se libera? ¿en qué sentido? eso que pasó ahí que yo le dije no, no lloré pero ya pasó ya está como dicen ustedes ya pasó igual lloraste después así que es lo mismo pero lo que te quiero decir es que es como una imagen pero no lo hice que me dijo el taxista claro uno puede darle otra significación a los eventos uno podría haber dicho este tipo fue un desubicado que no anda mirando por donde conduce y al contrario me mostró una imagen de algo que sucedió que podría haber pasado algo peor pero no sucedió el tipo frío en el momento tiene razón entonces es lo mismo aparece una mujer en una situación de un velorio y quiere llorar y está y está bien que llore para eso claro a mí me ese tipo de cosas que sucedió ahí uno se queda se queda ¿no? yo soy de quedarme pegado seguramente está escuchando gente esto que dice puta yo también me quedo pegado me cuesta salir de eso me quedo en el dolor tendría que haber llorado no la tendría que haber frenado dame una llave o hacerme reconocer en mi cerebro quien maneja eso el cerebro el corazón el espíritu no lo que pasa es que esa necesidad de ser perfeccionista tiene que ver con otra vez con lo que hablamos anteriormente tiene que ver con la dificultad de manejar la incertidumbre entonces que no llore o que si llore o que suceda esto que suceda lo otro tiene que ver con la incertidumbre porque lo que sucedió fue una sorpresa y pasó que le hicieron callar y está perfecto fue fue el evento yo participé en algunos funerales bastante extraños y la verdad que considero que está perfecto lo que sucedió ahora un momento te lo he contado el de mi tía cuando fue mi tía fue uno de mis hermanos habló y la verdad que fue algo parecía casi una comedia fue una cosa muy particular pero en realidad yo creo que a mi tía le hubiera encantado escuchar eso si es que yo creo que lo escuchó perfectamente y tal vez es lo que quería escuchar entonces está perfecto o sea todo lo que sucedió está perfecto el recriminarse tiene que ver con la angustia a la incertidumbre tiene que ver con eso o sea ponlo en el contexto ponlo en el contexto es lo que te decía ese taxista yo hubiera dicho ay la gente es ubicada la gente mala no sé qué cosa y no digo fue una persona que sucedió algo y me contestó consciente conscientemente lo hizo desde la conciencia ¿sabes que sucedió después de eso? ¿de ese llanto? ¿del llanto? un aplauso ¿cuando hiciste callar? sí bueno bueno es como un llanto también un aplauso ¿por qué? es como es como el aplauso también es una forma de liberar energía me pasó algo y yo así como me pasó yo agradecí que haber venido todo en ese momento abracé a mi vieja y le dije che agradezco todo y fue familia mía de acá fue mi mujer con mis hijos y fueron cuñados hermanos de mi mujer y eso fue para mí muy lindo ¿sabes? fue como yo tengo una familia en este lugar y fue precioso y ahí fue donde yo dije mi familia chilena mi familia argentina y saludamos yo bailé tango con mi vieja bailé tango con mi hermana y con Paula y mi hija tocó el piano y cantamos gracias a la vida dije yo vengo a ofrecer mi corazón entonces después de toda esa cosa un aplauso como despedida que tenía mucho más que ver con mi viejo que decía chistes y que todo y que tenía que ver con un llanto que a nosotros ese llanto de esa mujer nos provocó risa a todos los que estábamos eso es lo que creo yo porque podría ser una excelente oportunidad para haber hecho una broma pero bueno todos nos cagamos risa porque yo igual ahí estaban todos cagamos risa porque fue como muy muy lo que sea fue como entonces fue oportuno fue oportuno porque yo liberé una tensión totalmente entonces fue como un chiste que ocurrió está fantástico totalmente pero de eso hay algo que me gustaría ir como laburando de acá en adelante esto como de querer controlarlo todo de dejar de controlarlo todo o de hacerlo pero saber que lo estás haciendo eso lo quisiera porque porque como sería eso es que creo insisto creo que tenemos demasiadas ideas de que si hacemos ciertas cosas vamos a ser felices ¿ya? y yo creo que uno puede ser feliz siendo de una manera determinada también entonces si tú sabes que te gusta controlar las cosas y lo haces conscientemente no te lo vas a tomar de la misma manera que que si no fueras consciente de eso o sea partiendo con eso primero ¿ya? porque lo toda la imagen como que quieres extirpar algo de ti ¿ya? y todo lo que está en ti y no quiero sonar como new age en ese sentido todo lo que está en ti se vea de manera sombría o luminosa configura lo que tú eres o sea tu belleza tu totalidad está configurada por todo aquello por la sombra toda la sombra como la gente quiera llamar por lo luminoso y lo más sombrío y el deseo de control también es una característica tuya entonces puedes verlo y de hecho es posible que esa tendencia de ser controlador te pueda salvar la vida en otro momento entonces claro ¿por qué matar algo por qué extirpar algo que también hay cosas que uno puede considerar que son mañas y esas mañas si uno las sabe utilizar pueden ser salvavidas en el futuro es una cualidad que uno tiene considéremolo bueno vamos a hacer eso me sabaste Kung Fu Panda me encanta soy Kung Fu Panda voy a que es como Kung Fu Panda no pero Profesor P me gusta más ¿de qué? Profesor P me gusta más Profesor P Profesor Panda me gusta más porque Kung Fu Panda es una marca registrada claro Profesor Panda entonces Profesor Panda Profesor Panda Doctor Panda Doctor Panda Doctor Panda total ahí va a aparecer una cantidad de auspiciadores yo creo ¿qué tal? Doctor Panda los que venden bollitos los que venden kawaiitos esas cosas no va a estar en el aeropuerto y decir ese es su souvenir soy el Doctor Panda oye nació una nueva marca sería como el Patch Adams así como latino es que uy yo conocía a Patch Adams años atrás ¿en serio? sí sí o sea considero que hay cosas muy buenas que tiene pero sí considero que Patch Adams es una visión más para los países como europeos claro porque porque el latino es mucho más cariñoso y él habla decía miren a sus pacientes escúchenlos toquenlos eso es una realidad más latina mirar tocar escuchar entonces no es una cosa tan difícil de llegar entonces hay cosas ahí ahí se me cayó un poquito Patch Adams pero eso ese otro Robin Williams no él no se me cayó él no se me cayó Robin Williams no pero Patch Adams está ok bueno Doctor Panda yo soy Jorge Alice y Andrés Andrés Ogino 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 puta no me sale no te sale porque tú Ogino 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 bien Andrés Ogino el Doctor Panda el Doctor Panda y Jorge Alice el Argentino el Culeado y el Doctor Panda que grande me encantó buen dúo Argentino Culeado y Doctor Panda con ustedes gracias por compartir otro capítulo más de La Caja del Panda con Jorge Alice y el Doctor Panda nos vemos en otro capítulo ¡Suscríbete al canal!